¿Qué pasa con Santander? El balance del año es un balance parcial, dado que el 13 de marzo entramos en confinamiento, pero desde luego es el balance de los últimos o de los primeros 100 días de la legislatura. Santander yo creo que está igual o peor que en la pasada legislatura. Los grandes hitos fundamentales estratégicos para la ciudad no existen, salvo las propuestas que el PRC ha hecho y ha insistido en ellas, con el objeto de generar un dinamismo que Santander no tiene desde hace mucho tiempo y desde luego quienes vinieron a decir que cambiaban la ciudad, pues evidentemente han quedado fagocitados por el equipo de gobierno, me refiero fundamentalmente a los dos concejales de Ciudadanos, y finalmente estamos en una situación de quietud, de letargia, donde Santander, la capital de Cantabria, lo es, pero no ejerce como tal. Ni en urbanismo, ni en grandes proyectos, ni en cumplimiento ni siquiera de aquel pacto y finalmente lo que estamos haciendo desde el Partido Regionalista es instar al primer orientamiento a que favorezca grandes cambios imprescindibles para la ciudad. Véase, por ejemplo, las mociones del Partido Regionalista en el intento Santander, como son el parque empresarial frente al parque científico y tecnológico, que por fin hemos conseguido nuevamente que sea un terreno productivo donde podamos ubicar un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo productivo vinculado fundamentalmente a lo tecnológico, véase también la defensa de un sardinero activo y productivo a través del rema y a través del deporte del surf en relación con Río Montenalmar, o véase, por ejemplo, mociones como pueden ser la búsqueda de espacios para autocaravanas, que curiosamente, además, hoy en día y después del confinamiento y después de la desescalada, nos encontramos con que es un turismo realmente seguro en términos de confinamiento y, finalmente, de capacidad de generar activos. Como te digo, a mí me parece que Santander está en parada técnica, Santander necesita un revulsivo, necesita esperanzas, expectativas, y esas expectativas, evidentemente, eran muy escasas hasta el 13 de marzo. A partir de ese momento, evidentemente, nosotros, y así lo he dicho, hemos hecho como oposición lo que debíamos, no lo que queríamos. Por Santander hemos sido leales a la urgencia, a las necesidades inmediatas de una crisis extraordinaria y que nadie podía prever las dimensiones de la misma. Y a partir de que podamos poner en marcha ese plan de choque en el que hemos colaborado de forma activa y proactiva e intensa, pues también, evidentemente, nuestra obligación será no solamente fiscalizar, sino también volver a poner en marcha los recursos y los proyectos que, finalmente, hagan de esta situación, de esta enorme crisis, una oportunidad, si es que realmente podemos conseguir ubicar o ver o visualizar dicha oportunidad. Y yo espero que sí, tenemos muchos proyectos pendientes y que yo creo que en esta legislatura tendrían que salir sí o sí. Por lo tanto, lo lamentable es que tengamos un gobierno en Santander bicefálico, en el que, al final, parece que hay más desencuentros que encuentros y una oposición que tiene que encargarse, en muchos casos, de mantener el pulso y la prueba de lo que debe ser el Santander del futuro. Todo se refiere, fundamentalmente, a Plan General de Urbanismo, se refiere a aspectos que, en este momento, no tienen un recorrido inmediato en las necesidades de los santanderinos y, desde luego, en lo que se refiere, insisto, a las parcelas de gobierno, como puede ser urbanismo, como puede ser el Smart City, o, desde luego, cultura y deporte, tenemos un verdadero problema en Santander. Y, desde luego, se está abriendo una brecha innecesaria, hay una falta de conexión en las políticas imprescindibles para Santander y para su resurgir, y en eso estamos, en este momento, en más de lo mismo, y favorecidos en más de lo mismo por un pacto de mínimos y un pacto de minorías. Todo pasa por la cabeza de quienes, evidentemente, firmaron lo que firmaron y lo firmaron como lo firmaron. Por lo tanto, yo creo que alguien tiene que asumir, realmente, la responsabilidad de la gestión de la capital de Cantabria, de la gestión integral de la capital de Cantabria. Al final, lo que estamos viendo es que hay una especie de desgobierno vinculado a dos gobiernos o a dos voces, la voz de Ciudadanos a través de las juntas de gobierno local, la voz de la alcaldesa, en muchas ocasiones también cuestionando la propia voz de la portavocía del señor Ceruti, y, en definitivas cuentas, a mí lo que me parece es que lo que hay que asumir es una responsabilidad de gobierno en su conjunto. Nosotros, como oposición, estamos a lo que nos debemos. Nuestra política se basa fundamentalmente en la fiscalización, por una parte, pero, y quizás más importante todavía, en el desarrollo de nuestro proyecto político, que ha sido muy claro en las elecciones de 2019. Nosotros no hemos hecho ni 230 ni 530 medidas. Hemos establecido una mirada de Santander en función de sus necesidades, en lo que se refiere al frente marítimo, que es imprescindible que despliegue ya un concurso de ideas, despliegue un modelo de integración puerto-ciudad, en lo que se refiere a ordenación ferroviaria, al parque norte-litoral, a la remonta, a la residencia Cantabria, al propio sardinero, a la política de barrios y a la movilidad. Y yo creo que estos aspectos que tenemos muy claros lo que hacen es determinar un cambio claro de modelo que, además, se lo dije también en algún pleno al señor Ceruti, deben insertarse en lo que pueda ser el nuevo Plan General de Urbanismo. Es decir, hay hitos que no pueden pasar ni desapercibidos, ni quedar aparte, como consecuencia de los criterios que se utilicen para un Plan General de Urbanismo, del cual no tenemos más noticias que un modelo de participación ciudadana. Por lo tanto, intentando responder nuevamente a la pregunta, no es mi función en este momento valorar posibilidades de cambio. Realmente, quienes tienen que tener claro el modelo de gobierno de la ciudad es el propio equipo de gobierno, quienes lo gobiernan o quienes lo gobiernan a trozos. Y creo que esto es malo para la ciudad de Santander, es malo tener una bicefalia, es malo tener dos voces y creo que lo que hace falta es saber si se van a unificar criterios realmente o no. Nuestra obligación realmente es cuestionar aquello que consideramos que nos está haciendo y, desde luego, en política cultural, en política urbanística, en este momento no tenemos, ni siquiera tenemos un modelo de participación ciudadana que yo tantas veces ya le he pedido al señor Ceruti. Es decir, ¿qué modelo de participación política ustedes tienen para desplegarla en lo que se refiere al plan general? Y lo único que tenemos es una empresa que se va a encargar de ello. Nosotros sí sabemos que queremos, en términos de participación, hemos pedido ya cinco veces en tres años y medio el cambio del reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Santander. Y esto es algo que no se ha hecho, igual que no se ha hecho tampoco la modificación del reglamento del Pleno para que sea más democrático. Con lo cual, estamos donde estamos y donde estamos realmente en el mismo lugar, pero quizás peor, que antes de las elecciones de 2019.